Hola, muy buenas tardes. Yo soy su amiga Itzelizárraga, la Perla de Dios, embajadora de la música mexicana. Y nos encontramos en San Luis, en la Ciudad de México, en este gran mercado de las flores, que tuvimos la oportunidad hace algunos meses de cantar y participar en un gran evento que se hizo aquí. La verdad que me siento muy feliz poder ver esos avances que hemos tenido a través de estos meses que hemos estado aquí en la Ciudad de México. Vienen cosas grandes, muchísimas cosas grandes que pronto estaremos realizando. Y pues la verdad que hemos experimentado muchísimas cosas buenas. Aquí hemos avanzado mucho en la carrera artística. Tenemos muchísimos planes más. Tenemos también la realización de nuestro disco, el proyecto que estamos ahorita trabajando para impulsar la música mexicana, impulsar la música ranchera, que realmente es algo que traemos en la sangre, algo que nos llena por completo cantar con nuestro mariachi. También vamos a estar participando en grandes eventos que pronto vendrán para toda la gente que vamos a participar en noviembre, el 21 y 22, vamos a ser reina de las festividades de Santa Cecilia en Garibaldi. Vamos a estar en el aniversario del Tenampa el 23 de noviembre, que primero Dios los invitamos a toda la gente que nos está mirando para poder seguir disfrutando de las grandes, grandes canciones que nos dejaron los grandes de la música mexicana. Mando un saludote muy especial también para toda la gente de Guasave, Sinaloa, a toda mi gente que me apoyó, que en esta trayectoria, desde que me vine, hace aproximadamente ya como 7 meses que estamos aquí en este estado, vinimos un tiempo a Michoacán y ya estamos aquí ahorita, cumplimos 5 meses aquí en la Ciudad de México, estuvimos dos en Michoacán y pues la verdad que sí estuvimos impulsando esta gran música desde siempre, desde los 10 años que comencé a cantar y pues estamos experimentando cosas nuevas que pronto verán todos ustedes y pues el disco, el disco más que nada va dedicado para toda esa gente bonita que nos ha apoyado y pues a mi abuelo que hace algunos, hace un mes, un mes se nos fue, que era un gran cantante, que también tuvo la oportunidad por cierto de participar en Plaza Garibaldi, estuvo cantando algún tiempo ahí, gracias a Dios me dejó una gran herencia, me dejó un gran sentimiento, un gran sentir por la música ranchera, mando también saludos a mi familia, los Lizárraga, mi familia Lizárraga de Guasave, Sinaloa, mando saludos a todos alrededores, a la familia de mi paisana Chayito Valdés, un saludo muy especial, un saludo para el Huitusi, un saludo para el Caracol, también que estuvimos participando en un video de Guasave, Sinaloa, un corrido que le compuso su servidora a mi gran pueblo, un saludo para Sinaloa de Leiva, un saludo para Sinaloa de Leiva que pues también me miró en mi crecimiento como artista desde que tenía 10 años cantando en todos sus eventos, muchísimas gracias por ese gran apoyo y ese gran sentir que me regalaban día a día y aquí pues vamos a pasar por este palo. Y muchísimas gracias a toda la gente que me ha mirado crecer poco a poco, agradezco a mí muy mucho, a mis abuelos, Alejandro Lizárraga, a mi abuela Isabel Castro, muchísimas gracias por su apoyo, a mi abuela Chayito de San Rafael, mando un saludo también para todos en Rafael, Sinaloa, Mazatlán, saludos para Mazatlán, para Culiacán, para los Mochi, Sinaloa, un saludito muy muy especial también de parte de su amiga Itzelizarraga, la perla de Dios. Y pues continuamos aquí viviendo cosas muy bonitas, experiencias que nunca me imaginé la verdad poder pasar, aquí les podemos mostrar un poquito de este gran lugar que la verdad es súper sereno, súper calmado para venir a pasearse y disfrutar de una hermosa tarde. Ahorita tenemos un día nublado, tenemos un día muy nublado que la verdad nos ayuda mucho para las tomas. Y pues muchísimas gracias, gracias a mi productor Vicente Elguín Sánchez por tomarme en cuenta desde que me escuchó cantar en Michoacán, que nos conocimos por internet, muchísimas gracias. Este año ha sido de mucha bendición, agradezco también a mi familia, mi papá, que en Guasave se encuentra, a mis hermanos Silvestre, a mi hermano Luis, a mi cuñada Minélida, a mi sobrina Alejandra, un saludote, saluditos para toda la familia Lizárraga y principalmente a mi mamá, muchísimas gracias por estar siempre conmigo desde los 10 años y jalarme las orejas, que a veces pues uno como este chamaco pues no sabe lo que hace. Y pues agradezco infinitamente a toda mi familia, a mis ninos, saluditos a mis ninos Dolores, mi nina Loli de Los Mochis, Sinaloa, a mi nino Radamés, muchísimas gracias por también cuando estábamos concursando en Alcanza a tu Estrella, que por cierto fue un concurso, una experiencia magnífica. También agradezco infinitamente al señor, a una gran persona que también nos tomó muy en cuenta, al señor Manuel Ríos, muchísimas gracias por su apoyo y por confiar en nosotros, por confiar en mí, en mi carrera, por confiar en mi equipo y pues seguimos, seguimos impulsando y seguiremos toda la vida impulsando la música mexicana, que pues la verdad representar nuestra música es algo maravilloso, es algo innovador, es algo bueno para mí, para mí como persona me llena, me llena en todos los sentidos, que desde niña siempre he tenido esas ganas de salir adelante y poder seguir impulsando esa música tan bonita, tan grande y poder llevarla a todo el mundo. También agradezco infinitamente al señor Isaías, un gran amigo, una gran persona del Tenampa, saluditos para todo el Tenampa, que pues nos abrió la primera puerta para mi proyecto, muchísimas gracias. Al Guadalajara de Noche también, muchísimas gracias por su apoyo, por tomarnos en cuenta también en varias ocasiones, muchísimas gracias y agradezco también pues a toda la gente que nos está apoyando día a día y sobre todo agradezco a Dios por permitirme ser esa persona que le da ánimos día a día para esta carrera, que no se rinde, esa persona que es muy terca y pues muchas gracias, le doy a Diosito porque me ha regalado muchísimas cosas buenas, muchos, muchos, muchas bendiciones que pues próximamente van a ver. También agradezco a Michoacán, saluditos para toda la gente de Michoacán, que también muchos, muchos me conocieron, ahí andábamos entregando tarjetas, comentando nuestras redes sociales, saluditos a toda la gente de Morelia, Michoacán, pues por ayudarme, por ayudarme a ser mejor persona también. Agradezco también a otra persona, a otra empresa, agradezco infinitamente a otra empresa que nos apoyó, el segundo apoyo que tuvimos en nuestro proyecto del disco, muchísimas gracias al Dux de Venecia por esa... La gran humildad, sobre todo, la humildad mueve montañas y eso es algo que siempre hemos tenido presente, que las personas, las personas te apoyan por lo que eres, no por lo que tienes y eso es lo principal, muchísimas gracias, muchísimas gracias por su apoyo, bendiciones para el Dux de Venecia, para el Tenampa, para la Plaza Garibá. También quiero agradecer a otra persona magnífica que es un gran amigo, a nuestro amigo Nacho de la nevería, mi Juanita, que ahí estuvieron, por cierto, todos los de la música mexicana estuvieron saboreando esas riquísimas nieves que venden de plano, están buenísimas. Yo no las como mucho porque pues me cuido la garganta y todo, pero pues también están fantásticas y pues muchísimas gracias por su apoyo también, por brindarnos un espacio cuando vamos para allá, por brindarnos el apoyo también para el disco y pues próximamente verán todo, todo, la siembra, lo que cosechó, todo lo que sembramos, la cosecha que viene y pues muchísimas gracias a toda la gente que ha estado con nosotros desde los 10 años, ahorita ya tenemos 19 años de edad, estamos en el año del 2018 y pues el año que sigue va a ser mejor con muchísimas más cosas, muchísimas más oportunidades. Quiero agradecer a una persona muy humilde, muy humana, al señor Antonio Espinosa por su colaboración en este gran proyecto con nosotros. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas con su siembra de grandes flores porque aquí la verdad que vas a encontrar las mejores flores y las mejores personas, las mejores personas, personas humildes, humanas que día a día pues nos enseñan a crecer, a ser mejores en todos los aspectos. Muchísimas gracias por acompañarnos en cada una de las etapas que hemos estado pasando y pues dándome, regalándome a mí mejores formas de ser, mejores formas de expresarme ante la gente, esos consejos tan grandes que me regalaron desde que estaba niña, muchísimas gracias. A mi abuelo Alejandro también que siempre ha estado conmigo, en todos los eventos era el más grillero, era el que gritaba, todo el mundo estaba callado y él es el que se escuchaba de aquí hasta China. Muchísimas gracias por su apoyo y pues Dios los bendiga.